Acabó la Copa América, culminó la Eurocopa y ahora apuntamos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Cita que va a arrancar formalmente el próximo 26 de julio con el acto de apertura, pero algunos deportes comienzan a competir antes, desde el 24 de julio. Cinco promesas mendocinas que nos van a representar y que van a intentar llegar lo más lejos posible. Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya activaron la cuenta regresiva y están prácticamente al caer. Si bien el acto inaugural está previsto para el próximo 26 de julio, las actividades deportivas en algunas disciplinas van a comenzar antes. La ilusión mendocina está más que activada y hay cinco representantes que van a buscar llegar lo más lejos posible. El primero en competir será Marco Di Césare. El jugador de fútbol de Racing tendrá su bautismo. En el partido del próximo 24 de julio ante el seleccionado de Marruecos, a las 10 de nuestro país, con un seleccionado de Javier Mascherano, que buscará la tercera medalla de oro de su historia. El sábado 27 de julio habrá nutrida actividad para los mendocinos. La agenda va a comenzar con el balonmano masculino y su partido ante Noruega con la presencia de Andrés Moyano. En tenis de mesa también tendrá su debut Santiago Lorenzo, comenzando primero con la modalidad por equipo. En bóley masculino, Agustín Lócer es referente del equipo de Méndez, que también tendrá su debut el mismo día. En este caso, en una parada realmente complicada ante Estados Unidos. Caso aparte para el Rugby Seven, porque si bien Rodrigo Isguro es parte de la nómina, el jugador mendocino lo hace como reserva, debido a la sanción de tres partidos que tiene que cumplir. En caso de tener un posible ingreso, lo hará recién en la etapa de cuartos de final, prevista para el 29 de julio. Estás en el 7.